El martes por la tarde, aquí en este box, como se conoce a los locales donde se hace CrossFit, aquí en la avenida Maipú, al 1100, en Vicente López. Alexis Valencic, un muchacho de 38 años, papá de tres hijos, que hacía muchos años que practicaba, que entrenaba con el método que lleva la marca CrossFit, incluso había participado de competencias con CrossFit, tenía un muy buen nivel de CrossFit. Lo cierto es que el martes por la tarde se descompensó y finalmente murió. Al momento de descompensarse recibió asistencia médica por parte de dos compañeros de él, que además son médicos, que le aplicaron las técnicas de resucitación cardiopulmonar, pero no pudieron sacarlo de ese cuadro y cuando llegó la ambulancia de una empresa privada convocada por este gimnasio, constataron que ya había muerto. Ahora la fiscalía de Vicente López, este, está instruyendo la causa, que por ahora lleva la carátula de averiguaciones causales de muerte. Recién esta tarde se le va a practicar la autopsia, cuyos resultados van a estar mañana, y además el fiscal convocó a una junta médica para determinar si la muerte fue por causas naturales, es decir, por si tenía algún tipo de cardiopatía, algún tipo de dolencia, o algún tipo de falla cardíaca que no había sido detectada con los exámenes previos, o si fue como consecuencia de la práctica de este deporte, que es un método de entrenamiento muy, pero muy exigente, y si eso es lo que finalmente le terminó causando la muerte a este joven. Un detalle importante, ayer llegó a agarrar una caja, llegó a una comisión policial de la comisaría de Vicente López, con orden del fiscal para secuestrar la carpeta médica de Valensich. Todos los gimnasios de la provincia de Buenos Aires, por una ley provincial, están obligados a pedirle exámenes médicos que certifiquen la aptitud para este tipo de práctica. Lo que encontró la policía ayer, habrá que ver si no había otro tipo de documentación que no encontraron, que había sido remitida por otro medio, lo que encontraron ayer es un certificado médico que tiene fecha de febrero del año 2016, es decir, que estaba vencido en febrero de 2017, porque estos certificados tienen un año de vigencia. Hace más de un año y medio que tenía Valensich, su certificado de aptitud médica, vencido. Habrá que ver, bueno, esto ya obra parte de la causa, lo secuestró ayer la comisaría de Florida de Vicente López, y habrá que ver si el gimnasio presenta otro tipo de documentación que no encontraron ayer, que avale la obligación que tienen todos los gimnasios de la provincia de pedir un certificado con vigencia anual y pedirlo todos los años. Es decir, que deberían haberle pedido en febrero del año pasado que actualice ese certificado médico que se encontraba por el momento vencido.